¡Hola amor! Amor, realmente es doloroso comenzar a hablar de esto cuando no sé si esto es un principio o un final, es que no entiendo cómo fue que te olvidé, cómo fue que pasó, la verdad que ya no sé, pero creo tenerte de vuelta y ya no quiero perderte, te extrañé tanto, ¿en qué momento te fuiste? ¿Acaso hice algo? ¿Fui yo quien dio el adiós sin despedirse? No recuerdo si hubo un momento o varios que incentivaron tu lejanía, ¿todo este tiempo qué hiciste? ¿Te escondiste en un rincón? ¿Acaso sufriste? ¿Te hice sufrir? Tuve tanto miedo de buscarte, de reencontrarte y la verdad es que ahora no entiendo por qué, si lo pienso, sé que en realidad nunca te fuiste, te reconocía cuando aparecías y me llenabas la vida de luz. Pero, ¿por qué no te quedabas por más tiempo? Ya no recuerdo y la verdad no importa, solo espero que perdones mi falta de atención hacia ti, hacia mí. Quiero que sepas que tú eres y siempre has sido mi gran amor y de ahora en adelante espero poder honrar y mostrarte este sentimiento que apenas comienzo a asimilar, aun y cuando, no sé si este es un principio o un final. Mi querida y amada, Amelie. Amelie.